A todos los chivos interesados Así como Virgen Oye Si, y, y Y donde estaba pasito la cerveza Arriba Y donde está la gente Que estaba tomando esta noche El amor no se compra Vida mía El amor es nacido desde el mundo De tu corazón Y donde está la chica interesada Esta noche Esta noche Mis chicas interesadas Hoy hay los hombres Interesados En la vida Y donde está la chica Soteros Pero que Oye Noslenca En la vida El amor es nacido En la vida Lo visto Calma ¡Siguiendo corrida! ¡Siguiendo corrida! ¡Siguiendo corrida! ¡Siguiendo corrida! ¡Ya no es el mismo, vida mía! ¿Por qué han cambiado tanto? ¡Oigan,Rumini, por qué? ¡El dinero cambia! ¡La riqueza cambia vida mía! ¡Oigan, tu metiste por centavos como jugas! ¡Siguiendo corrida! ¡Toma! ¡Y arriba, los bajitos! Dime, dime, dime Oiga, oiga Yardina, escucha, escucha que dice Ya no eres el mismo, ya no eres el mismo Dime, 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 dime ¿Qué es tu canción? Ya no eres el mismo, ya no eres el mismo Dime, 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 dale El amor de secreta Sé gustan el dinero El amor de secreta Sé gustan el dinero Sé gustan el video ¡Eres bonita, muy orgullosa! ¡Eres bonita, muy orgullosa! ¡Sobradista, como hermosura! ¡Todo el tiempo humillará! ¡Eres bonita, muy orgullosa! ¡Pero no sé qué pensar! ¡Eres obradista, como hermosura! ¡Todo el tiempo humillará! ¡Eres bonita, muy orgullosa! ¡Eso sí! Gracias a toda la gente de Dios y muchas gracias por el apoyo, por su mamá, para nuestra iglesia. ¡Vencho! ¡Tres, dos, para la iglesia! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Agradecemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Agradecemos! ¡Eso sí! ¡Chica! ¡Vamos! chicas, ¡dónde estamos! ¡Dándale, dándale, vándale! ¡Déndale, déndale, qué montecida, qué montecida! ¡Déndale, qué montecida! ¡Déndale, qué montecida, qué montecida! ¡Eso sí! ¡Un momento chiquita! ¡Un momento chiquita, juguita! ¡Eh, eh, eso sí! ¡Eh, eh, eso sí! ¡Eso sí! ¡Ya nos juegan! ¡Ya nos juegan, amiga! ¡Ya nos juegan a la mujer! el 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 ¡Eso! ¡Gracias!